¿Qué es la clase trabajadora? Hoy día el patrón vendrá y le dará por culo y lo mandará a Marte si es posible. Es por eso que la clase trabajadora tiene que estar unida más que nunca para luchar contra las injusticias. Y hoy día también quiero agradecer a los artistas porque el arte también está en peligro. El arte, el teatro, la poesía, porque todo aquello que critica el sistema es peligroso. Gracias por ver el video.